Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en este vídeo os voy a explicar cómo superar una entrevista individual en Mercadona y además os aconsejo que os quedéis hasta el final del vídeo porque es cuando os explicaré también cuál es el sueldo, ¿vale? Cuánto podéis llegar a ganar. Vale, me imagino que si estás aquí es que ya has superado la primera etapa de las entrevistas con Mercadona. ¿En qué consiste la primera etapa? Pues principalmente en entrevistas grupales. Yo ya hice varios vídeos que te voy a dejar aquí arriba No, te voy a dejar aquí arriba y también te las voy a dejar en la cajita de descripción. Pero imaginemos que esta primera fase ya la has superado y por eso estás aquí, ¿no? Y quieres saber qué es lo que puedes hacer para superar una entrevista individual que suele ser la segunda fase. Vale, entonces cuando lleguemos a este tipo de entrevista nos vamos a encontrar que nos van a hacer preguntas, yo diría que generales que tienen que ver con el proceso de selección y sobre todo con nosotros mismos dentro de la empresa, ¿vale? Entonces ahora os voy a decir exactamente cuáles serían los tipos de preguntas que podrían entrar y un poquito qué es lo que podríais contestar. Y yo creo que si vosotros os preparáis las preguntas y sobre todo las respuestas y las hagáis vuestras y sobre todo las practiquéis, ¿vale? Es decir, después de haber visto este vídeo, tú te apuntas las preguntas y ensayas, repites en voz alta cuál sería la posible respuesta. Aunque yo, ya te digo, te voy a dar posibles opciones, ¿vale? Para que puedas contestar correctamente y de esta forma tener más probabilidad de empezar a trabajar. Vale, la primera pregunta que nos podrían hacer es por qué quieres trabajar en Mercadona, ¿vale? Aquí es muy importante que primero encontremos y busquemos cuanta más información relacionada con la empresa, los valores de la empresa y cómo estos valores se casan con nosotros mismos, con nuestros propios valores. También es muy importante que aquí nos vendamos, es decir, todo en la parte del autoconocimiento, ¿vale? De saber qué competencias tenéis vosotros, qué competencias busca también la empresa, ¿vale? Buscando información de la empresa, esta información también la encontraréis y es una buena manera para justificar el por qué os veis dentro de esta empresa. Otra pregunta que nos podrían hacer es qué funciones desempeñábamos en otra empresa. Aquí es muy importante que en base al puesto de trabajo al cual hemos optado que busquemos alguna experiencia pasada que esté relacionada con ese puesto de trabajo, ¿vale? Si no tenemos ninguna, que busquemos alguna experiencia laboral pasada donde hayamos desarrollado habilidades que podríamos desarrollar también en este puesto de trabajo. Otra pregunta que podría caer también es, por ejemplo, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? Entonces, hice un vídeo que te voy a dejar aquí arriba donde contesté a esta pregunta, ¿vale? Para que puedas ir directamente a ese vídeo y puedas ver exactamente la respuesta que podrías dar. Otra pregunta podría ser también ¿Cuáles son los motivos que te impulsan trabajar en esta empresa y no en otra? Aquí, igual que en la primera, si nosotros buscamos información acerca de la empresa, de los valores que tiene, de la política laboral, de las condiciones laborales, o sea, todo este apartado, toda esta parte de buscar información sobre la empresa, sobre todo buscar por qué Mercadona y no otro supermercado, ¿vale? Y por favor, no digáis solo porque aquí se cobra más. Por favor, no, ¿eh? O sea, tenemos que intentar transmitir un poquito más de, no digo vocación, pero sí que un poquito más de interés, que no vaya solo en el tema del sueldo, aunque ya sabemos que las condiciones son buenas, ¿vale? Pero intentemos ir un poquito más allá y ser un poquito más profundos. Otra pregunta también que suele caer siempre ¿Cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Intenta relacionar las fortalezas con los requisitos que la oferta pide. Tus debilidades, puedes ser sincero, pero intenta que sean debilidades en las que tú estás trabajando, ¿vale? Como persona. Vale, también otra pregunta podría ser si se presentase algún problema, alguna incidencia con algún cliente, ¿cómo lo resolverías? Aquí, otra vez, es muy importante que demostremos que somos personas que tienen habilidades comunicativas, habilidades en resolución de problemas, que somos personas que podemos gestionar posibles conflictos de manera pacífica, comunicativa y, bueno, y respetuosa. Y podríamos poner, pues bueno, algún ejemplo que podría pasar en algún supermercado, ya sea, pues yo que sé, que la cola se hace muy larga, entonces podríais decir que intentaríais llamar a otra persona para que os pudiese ayudar o intentar simplemente mantener la calma y que el cliente quedara satisfecho aún teniendo en cuenta de que hay mucha gente y entonces hay más estrés. Otra pregunta que nos podrían hacer es, por ejemplo, ¿en qué departamento, en qué área te ves trabajando? Yo te aconsejaría que evitaras decir me da igual en cualquiera. Es importante que demostremos que somos personas polivalentes, que pueden hacer diferentes cosas y que se pueden adaptar, ¿vale? Pero también queda bien que nosotros tengamos un objetivo, que si nosotros queremos trabajar en el departamento de logística, pues que tengamos claro que, bueno, pues yo me veo trabajando aquí por la experiencia que tengo y por cómo soy. O yo me veo en el área de, pues en la caja porque ya he trabajado aquí y porque me gusta la atención con el cliente. O sea, que intentéis justificar, ¿no? el por qué os veis en un puesto y no en otro y al final, cuando hayamos expresado dónde nos vemos más, siempre podemos añadir pero soy una persona polivalente, me puedo adaptar a trabajar también en otras áreas y estoy dispuesta o dispuesto. Estas serían las preguntas que hay más probabilidad de que entren y que te hagan en la entrevista. Te aconsejo que después de haber visto este vídeo prácticalo, ¿vale? Haz tuyas las respuestas, que no parezca que hayas aprendido algo de memoria, sino que se vea esa parte de naturalidad y de sinceridad. Vale, para acabar, como os dije, os voy a explicar el tema del sueldo, ¿vale? Sé que es un tema súper importante que a todo el mundo nos interesa, no tenemos por qué ser hipócritas, entonces este vídeo os va a permitir ir a la entrevista un poquito más conscientes de cuál podría ser el rango salarial en el cual nos estamos moviendo. Para mí la manera más simple es ahora mismo poneros un pantallazo de una imagen para que podáis ver exactamente sin que os tenga yo que explicar exactamente cuál es el puesto de trabajo por los años, el salario base anual, el salario base mensual. Bueno, y para que tengáis aún más probabilidad de ser contratados y contratadas os voy a dejar aquí al lado una lista de vídeos que tengo relacionados con entrevistas de trabajo y con las preguntas que os podrían hacer, ¿vale? Yo creo que si os los miráis, la probabilidad de que os contraten es bastante elevada, así que aquí os lo dejo. Nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!